Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. ¡Vamos a cantarla con la A! Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. ¡Ahora con la E! Me gusta comer, 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 menzanas y bananas. Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. ¿Qué tal con la I? Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. Y ahora con la U. ¡Mugus tucumur, cumur, cumur, munzunus ugununus. ¡Mugus tucumur, cumur, cumur, munzunus ugununus. ¡Muy bien hecho, chicos! Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. ¡Mugus tucumur, cumur, cumur, cumurs,UI! Me gusta comer, 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 comaticaleles.